¿Qué es el águila humana? ¿Qué se llama? Las águilas humanas Que son unos trapecitos y todo Bueno, y de ahí Mi papá empezó en ese circo Y Hugo Venturino le puso a mi papá Pirihuevo Pirihuevo, pero mi papá era chiquito Él nos decía, le ponete pirihuevo Y le decían pirihuevo Como de los chiquitos, de 10 años A los 12, una onda así Y después un payaso que le dijo Mirá, Pituto, yo la verdad He trabajado muy poquito Me pintaba por ocasiones En lugares así Pero yo me llamaba Pituto Y yo quiero que vos te llames Pituto Yo quiero que vos te pongas mi nombre Porque yo no me dedico a esto Lo había hecho, como te digo Por circunstancias Se llamaba Pituto Entonces dijo, quiero que vos te pongas Pituto Y mi papá se puso Pituto Y de ese tiempo hasta ahora 60 y... No sé, 60 años Mi papá llamándose Pituto Algo de 58 Ponele 58 años llamándose Pituto Desde ese tiempo Mi papá ya quedó Pituto Tiene 70 mi papá ahora Y Coligüe tenía casi 100 Nosotros llegamos a ciudades Donde nunca hemos estado trabajando Nunca hemos estado Y llegamos al lugar Y empezamos a trabajar Y empieza a llevar gente Y nos dice No, lo seguimos por Facebook Hace como un año Hace dos años Que por Facebook lo seguimos Por YouTube Por YouTube Por video Y se los vemos Ay, que estamos contentos No podemos Y nosotros Qué onda Decimos, ¿no? Nunca estuvimos No nos conocen Y cómo la gente Nos demuestra un cariño Por lo que ve en Internet Y nosotros Cuando viene la gente Somos muy brindados Porque es lo que te digo Vos me preguntabas Hace un rato, ¿no? Que cuál era La satisfacción más grande O eso Te digo que es el público Cuando te reconoce Lo que haces Y nosotros somos agradecidos Agradecidos Entonces la gente viene Y nosotros contentos Y nos tomamos fotos Y le brindamos un momento Y todo Las veces que quieran venir Nosotros siempre estamos abiertos A convivir Y la gente También nos toma cariño Por esa parte Que somos Naturales Somos Así como nos ven trabajando En la pista Somos afuera Y somos sinceros Pero Si uno no se valora No te valora nadie ¿Sabes? Porque uno es creador Te copian Y Nunca te digo Te digo como niños Que vienen Y te dicen No, sí Nos gusta mucho Nosotros en el circo Hacemos lo que hacen ustedes Y nosotros ¿Cómo que hacen? Sí, yo hago de él Yo hago del otro Lo que te contaba hace un rato ¿No? Entonces De ese lado está bueno Porque por lo menos Te lo dicen ¿Me entendés? Pero hay otro Que lo hacen a escondida Y te copian Nosotros hemos estado En circo trabajando Y vamos atrás De la cortina Y vemos a gente Tomando la medida Nuestros aparatos ¿Qué hace? Dice No, es que me dijeron Que No, ¿Cómo va a hacer eso? Eso no se hace Así es Vos podés estar mirando De allá Pero no venir acá A hacer eso Ya es mucha falta De respeto Así es Y Y todas esas cosas Que así Digo yo antes No me gustaba hablar O decir, ¿no? Pero Hay Te puedo asegurar Que En todo México Si hay Cuatro familias De payasos Pero de payasos Es mucho Después los demás Son Por situación Por circunstancia De que tienen que ser Pero no de De que sean payasos Porque les gusta Sino porque Ven y dice Ah, mira Vamos a hacer Lo que hacen ellos Y me van a pagar O el dueño Le dice al sobrino Y esto Son así Por eso Se ha perdido Mucho el El respeto A la vocación Pero si hay Cuatro o cinco Máximos De familias Que se dediquen Con respeto A lo que hacen Y siendo Siendo payasos Payasos de verdad De alma De corazón Poquitos Tenemos unos amigos Chilenos Que se llaman Los Calugas Ellos son una familia Igual que nosotros Que ellos si son Payasos Que Tienen También tienen código ¿Viste? De respeto ¿Entendés? Y nos identificamos Mucho con ellos Y hay otros también Pero Son poquitos Y bueno Y ahí también Ellos también Hacen su rutina Y viene Después en todos los circos Todos hacen lo que hacen Nosotros hacemos algo Todos los circos Hacen lo que nosotros hacemos Y así Ninguno es capaz De crear De crear De tratar de ser diferente No Todos copian lo mismo O haces algo original Todos copian Volvés a cambiar Todos No Está difícil Pero creo que no solo En el ambiente El circencio De payaso Que es lo que más En México Son hábiles Sí Buenos imitadores Los mexicanos Se caracterizan En el circo Como buenos trapecistas Buenos malabaristas Son buenos Los trapecistas mexicanos Son muy buenos Los malabaristas mexicanos Son muy buenos Sí De los mejores En el mundo Sí Acá estoy de nuevo Acá estoy Ya estoy de pituto Ya soy diferente Un muchacho diferente Y bueno Quería agradecerle Por haber venido al circo Que nos tomaron en cuenta Y habernos brindado La entrevista Para poder llegarle A todas las casas De todo El público mexicano Los amigos De mexicanos Con mucho cariño Para nuestro fan Para nuestra gente Que siempre nos ha apoyado Estamos muy agradecidos Muy contentos De que siempre nos reconozcan El esfuerzo Que hacemos Para divertirlos Y la verdad Estamos muy contentos Muy contentos De estar acá En México Y del apoyo Siempre incondicional De todo El público Todos los amigos Que tenemos Sí Bueno Y bueno Ya es todo ¿No? Era lo que quería Bueno El final Grabar el final De esto Ya hablé pura hueá Un saludo Para todos Listo Un saludo Para todos Nuestros amigos De Modatela Un saludo Para todos Nuestros amigos De Ultra Televisión De acá De Los Pitutos Con mucho cariño Hasta luego Ahí nos vemos Bye bye ¡Woo! 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 ¡Llegamos a esto! ¡Ahí no van a ver espalda! ¡Llegamos a esto! ¡Llegamos a esto!